Hoy por la mañana amanecimos con la noche y se tuvo un sismo de 3.4 en Suérez de Pepe. Ayer también por la madrugada hubo un sismo de 3.5 grados en Bledisla. Son sismos que se vienen suscitando periódicamente de manera constante, que a veces son tan bajos en su nivel que son muy receptivos para la población. Lo importante aquí es estar nada más preparados, evitar crear problemas, crear caos, o evitarse generar pánico entre la población. Es importante no creerse o no darle importancia a toda la información que nos llega a través de redes sociales, sobre todo si no tiene un sustento técnico o científico. Las páginas donde se puede verificar la veracidad de la información es las del Centro Nacional de Prevención de Desastres, CENAPRED, la de la Coordinación Estatal de Protección Civil o de la Coordinación Nacional de Protección Civil. Nosotros, por instrucción de nuestro gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo, estamos siempre atentos a la información que emitan estas instancias y sobre todo a la información que se pueda generar respecto a una contingencia derivada de algún sismo. Sin embargo, en el Estado no hemos tenido ninguna afectación y estaremos siempre atentos para informar a la población cuál es lo que se desprende de cualquier situación de contingencia como este caso. Es lo mero, es lo mero, es lo mero. Es importante también tener el número de protección civil de cada uno de los municipios por cualquier tipo de emergencia o cualquier servicio que requieran. Pero también pueden marcar el PIB 710515, que es el número de protección civil del Estado, donde nosotros, con la coordinación que tenemos con cada uno de los municipios, estaremos derivando la información o la petición hacia cada uno de ellos. Gracias. 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 Gracias.